Belén Esteban, muy enfadada tras enterarse del mote por el que la conocen en Telecinco. Así es como muchos llaman a Belén Esteban cuando la colaboradora de Sálvame no está presente. En las sociedades latinas suele ser costumbre echar mano a los motes para referirse a las personas. Algunos de ellos tienen un corte claramente cariñoso. Otros, claramente despectivo. De ahí que nadie haga ascos a los primeros y que todos odien los segundos. Pues bien, de estos, de los que nadie quiere tener, le ha caído uno a Belén Esteban que parece complicado se pueda acabar despegando de un tiempo a estar parte. Sobre todo en unos próximos meses marcados por su boda y todo lo que la va a rodear. Y es que este está relacionado con su relación sentimental con su futuro marido, Miguel Marcos, tal y como vienen revelando los distintos medios que ya han descubierto de qué mote se trata. Este es nada más y nada menos que Pagafantas y haría referencia a la actitud que ésta tiene supuestamente con su chico ya que, según aseguran en los varios mentideros, la Esteban se dedica a pagar casi todo lo que hacen en pareja de cierto nivel como viajes y, ahora, también la lujosa boda que ambos preparan. El mote, del que ya es conocedor Belén, la tendría de uñas con varios de los que considera los precursores del mismo. Las redes sociales ya tienen carnaza. Las redes sociales ya tienen carnaza. Las redes sociales ya tienen carnaza. Los adultos. Gracias por ver el video.